Continuando con temas electorales, a los ataques de acción nacional, nosotros responderemos con propuestas, dice el propio José Ángel Córdoba, candidato de la Alianza Priver de Panal a la Alcaldía de León. Ayer Alfredo Linga Tamirano aseguró que Córdoba busca engañar a los dionesias al presentarse como candidato ciudadano cuando abandera a tres partidos políticos. Hoy el exsecretario federal de Salud afirmó que quienes engañan son los panistas, pues él no es militante de ninguno de esos partidos, sino un ciudadano registrado para participar en la contienda electoral por el PRI, el Partido Verde y el Panal. Indicó que el PAN y su candidato deberían estar más preocupados por dar a conocer su propuesta en vez de estar al pendiente de sus actos de campaña y de cada paso que da. Eso dijo. Escuchemos. Yo creo que los que engañan son ellos, porque la definición de candidato ciudadano es muy clara. Los partidos tienen la posibilidad de invitar a ciudadanos que quieran participar como candidatos y que no pertenezcan a su partido. Hay varios partidos que lo hacen. El PRI en sus estatutos, que fueron modificados en agosto del año pasado, del 2014, en el artículo 166 establecen que tendrán la posibilidad de invitar a simpatizantes ciudadanos, aunque no sean miembros del partido. Yo no soy miembro ni del PRI, ni del Verde, ni del Panal. Entonces soy un candidato ciudadano. O sea, soy una persona que viene de la sociedad, que ha sido invitado por los partidos sin pertenecer a los partidos. No me avergüenzo de ninguno. No me puedo afiliar a los tres. Y si no, no me avergüenzo es que los estoy representando.